Hola a todos los que han encontrado en el país. Hola. Un día, un día. ¿Qué? ¿Eh? ¿Oh? ¡Oh! Che, mirad el dano. ¿Qué es? 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 ¿Varón? Ya. y 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